Bueno, el motivo es el mismo de hace ya unos cuantos meses que estamos reclamando la restitución de todas las prestaciones de IOMA, porque no es que solamente nos han quitado la atención en las tres principales clínicas de la ciudad, sino que no entregan las prótesis, no entregan audífonos, la cobertura de medicamentos ha quedado pulverizada porque con la inflación que hay los medicamentos se fueron a las nubes y el porcentaje que nos cubre es prácticamente nada, además hay un montón de profesionales que han dejado de atender también por IOMA, no se le están pagando a los transportistas para la gente con discapacidad, hay operaciones que no se están llevando adelante, tratamientos oncológicos, bueno, es una situación realmente desesperante y nadie da una solución, no hay ninguna respuesta concreta a los problemas y es por eso que bueno, ya estamos exigiendo la renuncia del director regional, la renuncia del directorio provincial y que en lo inmediato se tiene que hacer cargo el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Hoy Kicillof está recorriendo la ciclovía y lanzando Acuasol y hablando con empresarios, mientras acá hay gente que se debate entre la vida y la muerte. Entonces acá alguien se tiene que sacar como estamos hablando de la situación de salud y no hay ninguna respuesta en concreto. Nosotros nos convocamos hoy acá porque no tenemos prestación de IOMA, somos cautivos en la obra social, ¿qué quiere decir esto? Que no podemos derivar nuestros aportes a ninguna prepaga ni a ningún otro lugar. Nos sacaron la prestación de las clínicas más importantes de Mar del Plata y solamente nos quedó la clínica Belgrano que es de PAMI, por lo tanto no hay cupo para la atención. Tampoco fueron reintegrados los porcentajes de los medicamentos y estamos pagando una fortuna por la medicación. Yo por ejemplo tomo tres remedios y en el mes de noviembre que pagaba 2.000 pesos, ayer fui a comprarlos y me salieron 20.000. Otra de las cosas es no hay kinesiólogos, no hay dentistas, tenés que hacer los trámites para que te den algún remedio y venir a hacerlo acá y no te los autorizan. Nosotros lo que necesitamos es tener la cobertura de IOMA y si no que nos devuelvan el dinero que nos descuentan todos los meses para nosotros poder decidir. En mi caso, mi esposo y yo somos los dos cautivos, yo no tengo ni mi esposo a cargo ni mi esposo está a cargo mío. Nosotros los dos aportamos a la obra social con 40 años de trabajo y no tenemos ningún beneficio. Esto ocurre en Mar del Plata, yo sé en otros lugares no ocurre y necesitamos que el director y el gobernador Kicillof, que está acá en Mar del Plata, de la cara. ¡Gracias!